El día de hoy está muy triste Cansado sin silencio y verlo a la paz Entonces caminó, buscando divertirse No pedía lo imposible, solo pido que no sufriré De pronto llega alguien, yo en mi casa pasaba a ver Lo que el soñó me viene de este, sentir el mar y su perfume Nadie se lo contó, esta es la protagonista Gracias por lo que como la historia cambió Gracias por ese abrazo cuando viene y está Aquellos que lograron penas y pasión Lo que comentaron El que se vio una persona fue salvada por una luz Que no dejó en silencio una voz Que no dejó que se muera una ilusión ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Y no sé! ¡No tengo un dinero! ¡Ah! ¡Pero qué no mordes! ¡Cómo que me te haces, Che! ¡No hay que evaluar el personal! ¡Papé y qué nieto lo cual! ¡Parece que ahora yo a mi luz! ¡Divino, sí! ¡La activación para la propietud! ¡Parece que yo vaya a querer que se traiga el respaldo de los viejos! ¡Che! ¡Viste que tiene la cosa! ¡Sí, para la inauguración! ¡Ay, qué horrible! ¡Y yo a tu buena vida con bata que era el lunes! ¡Ay, Che! ¡Qué asco! ¡Y también tiene la fila sópica! ¿Cube sópica? ¡Sí, sí! ¡Eso es una fila armónica! ¡Esa, sí! ¡Y la tengo más música! ¡Eso! ¡No es! ¡Parece las muertas! ¡Bueno, es lo que hizo! ¡Shh! 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 ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó! ¿Qué pasó?! Sí, años llevando el metáforo. Como que una licencia no le vendría mal, ¿no? Licencia, dice. Creo que las mamás tienen razón, chora. ¿Qué le digo, mija? Y si yo no sé, ¿no es capaz de hacer esto? No sé, pero tranquila, no van a ser bien. No tienen los besos mejor como nosotras. Y sí, tenés razón, mija. Vamos. Abuelas, crecen por todo. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!